Que entonces es la confirmación que pueden tener todos los españoles, se pueden creer los datos de la Comunidad de Madrid. Cuando Pedro Sánchez dice que no va a pactar con Podemos, ¿qué es lo que pasa? Que pacta con Podemos. Cuando Pedro Sánchez dice que no va a pactar con Esquerra Republicana, ¿qué pasa? Que pacta con Esquerra Republicana. Cuando dice que va a despolitizar el Poder Judicial, ¿qué hace? Politizar el Poder Judicial. Cuando dice que va a despolitizar Televisión Española, ¿qué hace? Repartirse Televisión Española. Así que cuando Pedro Sánchez dice que no se creen los datos de la Comunidad de Madrid, yo creo que es la mejor prueba que podemos tener todos los españoles de que los datos de la Comunidad de Madrid son probablemente muy ciertos. A ver, yo recuerdo en la primera hora, en la primera parte de la pandemia, todos los países sufrimos un problema y es que el mundo se convirtió en un mercado persa. Además, yo recuerdo a Isabel de Azayuso, a la presidenta, denunciando esa situación, que se había convertido el mundo en un mercado persa. Y en ese momento España tenía que competir con países como Estados Unidos y era prácticamente imposible para un país como España poder competir con países como Estados Unidos. De hecho, nos llegaron más tarde las mascarillas, precisamente por eso yo recuerdo perfectamente los aviones que no llegaban, los aviones anunciados que sistemáticamente no llegaban. ¿Por qué? Porque el mundo se había convertido en un mercado persa. Entiendo que la política de la Unión Europea es hacer una compra única porque de esa manera somos más competitivos a la hora de entrar en mercado y competir con países como, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos es más fuerte, lógicamente, cuando se es Unidos. También entiendo que la Unión Europea debería reforzar sus sistemas porque a día de hoy no están yendo todo lo rápido que debieran y de esto dependen muchas vidas. Así que entiendo que se estén valorando otras opciones, únicamente aunque sea por valorar a la espera de que puedan ser homologadas. Yo no me cerraría, la verdad, ninguna opción, pero entiendo que estamos dentro de la Unión Europea. Ciudadanos es un partido europeísta y lo que tenemos que hacer es hacer presión dentro de la Unión Europea. Nosotros sí tenemos una delegación de la Unión Europea que, como saben, es muy activa. Al frente de esa delegación está Luis Garicano. Creo que es probablemente de los políticos españoles más reconocibles dentro de la Unión Europea. Ha sido artífice de los fondos.